Lo primero, buenos días. Venía a informaros como el lunes 16 salió publicado ya que ya estaban adjudicadas las obras del polígono industrial CEPES, del polígono Oretania. El martes mantuvimos una reunión ya en Madrid con la entidad pública. En ella nos estuvieron explicando cuáles iban a ser a partir de ahora los hitos que se iban a desarrollar para el desarrollo del polígono industrial. Entonces, en un principio, entre el día 7 de noviembre y el día 15, se firmará el contrato de obras. Un mes después ya darán comienzo y harán un acto de presentación en el polígono y el plazo de ejecución de las obras es de 18 meses. Con lo cual, durante estos 18 meses no se podrá comercializar porque sí es cierto que como va a constar de unos 100.000 metros cuadrados que corresponden, ya sabéis, unos 50.000 son de propiedad del ayuntamiento, el resto es de la entidad pública y esa es la parte que se va a comercializar. Por tanto, mientras estén las obras de urbanización, no se podrá vender ninguna parcela, pero sí se podrá hacer una precomercialización de las mismas y haremos un acto de presentación conjunto a los empresarios de Ciudad Real como de inversores que ya se han puesto en contacto con la entidad pública y que están interesados en los terrenos de polígono industrial de Auretania para enseñarles el proyecto, para enseñarles cuáles son las parcelas y ver cuál es el interés que tiene cada una de las empresas que asistan a esta precomercialización. CEPES está muy ilusionado con este proyecto porque lleva en torno a unos 10-12 años que no hacía ningún polígono industrial nuevo, por lo tanto, está muy interesado en que salga y que salga bien. Es exactamente igual que el Ayuntamiento de Ciudad Real que lleva con este proyecto desde el año 2001, viene desde Paco Filo Ortega, que fue el primero que lo impulsó, y estamos deseando que, teniendo en cuenta las necesidades empresariales que existen en la ciudad, las necesidades de crecimiento de las empresas y las inversiones que ya nos han transmitido los empresarios que quieren hacer en la ciudad, es muy importante que impulsemos y que ayudemos a que todo esto se haga realidad. Por otro lado, en el día de ayer también nos reunimos, el Pacto Local por el Empleo es el primero que se hace desde que está la nueva corporación, el anterior se hizo el día 2 de febrero, y en él han asistido 17 entidades, con lo cual ha habido una gran asistencia y una gran implicación de las que pertenecen al Pacto Local. Se han adherido dos nuevas entidades, que son INCA, que persigue el desarrollo integral de la juventud y que están presentes en 120 países, se instalaron en Ciudad Real hace un año y prestan servicios a juventud y a familia, y en áreas como el empleo, la formación y la vivienda. En Ciudad Real, ya lo he dicho, llevan instalados nada más que un año y están centrados y focalizados principalmente en el área del empleo. Y por otro lado, también se adhiere Consejoven, que está orientada a la información, el asesoramiento y el apoyo a las entidades juveniles. Entonces, con estas dos entidades que se adhieren nuevas, yo creo que ampliamos el círculo en lo que es el Pacto Local por el Empleo y se le da una mayor cabida a todas las áreas y a todas las franjas de edad y de situación y condición. Se ha pedido que informen de los proyectos que se han ido desarrollando durante el año 2023 para ya conformar cuáles van a ser los objetivos que vamos a desarrollar y a perseguir durante el año 2024, siempre de la mano de todas estas entidades, de las entidades empresariales, de los sindicatos, de la Universidad de Castilla-La Mancha, como no puede ser de otra manera, y por supuesto del resto de entidades del tercer sector. Y esto es un poco el resumen de lo que ha sido la semana del área de INPEFE, que ha estado movidita y muy entretenida. ¿Alguna pregunta? ¿Es seguro de las parcelas, la mitad son las del entramiento? Sí, la mitad son de... ¿Sepe puede meter ya, pero nosotros para ahora? No, 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 ni Sepe ni nosotros, hasta que empiezan las obras de urbanización y realmente, claro, las obras de urbanización son una calle a la que van a ambos lados van las naves o las parcelas. ¿Qué ocurre? Como hay que meter todas las instalaciones de luz, de agua, de comunicaciones y demás, claro, mientras que se esté desarrollando el polígono no se puede construir. Entonces es absurdo proceder a la venta de esas parcelas y no van a poder implantar allí su actividad. Entonces, por eso, en torno al mes de junio o julio empezaremos a realizar los actos de precomercialización para ver, aunque ya ha habido contactos de empresas que están interesadas en parcelas, para ya enseñar y focalizar el tiro en el tipo de parcelas que hay, el tamaño que tienen y ver si se ajustan a lo que se está demandando actualmente. ¿Se sabe más o menos cuántas empresas están interesadas? De momento, desde que yo estoy en Impefe, como presidenta del Impefe, se han interesado ya tres empresas. Llevamos poquito tiempo y esto es ahora mismo que todavía no estaban ni siquiera adjudicadas las obras de urbanización del polígono. Y sí es cierto que esas tres empresas, como todavía no había ni siquiera una planificación temporal de cuándo se podían comercializar esas parcelas, han ido buscando otras opciones. Se les ha dado otras opciones y en otros polígonos de Ciudad Real. Y me consta que están en proceso de la adjudicación de esas naves. ¿Son empresas de nueva creación o son empresas ya instaladas? Son empresas que ya están instaladas. Unas vienen de fuera de Ciudad Real y otras son de aquí. Pero vamos, son tres. ¿Y el precio final que se ha establecido? ¿Todavía no hay un precio? El precio de momento es el que estableció el SEPES. Lo que tenemos que ver es de qué manera desde el ayuntamiento se ayuda, se bonifica, se realizan las acciones necesarias para que si no hay mediante precios sea por otra vía la reducción de ese coste. Desde el ayuntamiento, bueno, aparte de esas obras de organización y como se hablaba de que hay una precomercialización o se pueden vender todavía a empresas, pero no sé si se ha establecido algún plan para agilizar un poco que las empresas puedan instalarse inmediatamente después de ese final de obras. Todo depende de las licencias que las vamos a aligerar lo máximo posible porque lo que queremos es que exista inversión en Ciudad Real y que exista empresas que creen empleo. Eso es el objetivo primordial que tiene este equipo de gobierno, pero luego después todo dependemos de los plazos. Sí es cierto que para la urbanización se tienen unos plazos muy concretos que son 18 meses desde que se comienzan las obras y luego después ya también depende de lo que tarden las empresas en presentar los proyectos y en construir, dependiendo del tipo de construcciones que quieran hacer también. ¿Más? Pues muchas gracias a todos.